Debemos purificar la fuente del sol. ¡Adelante! Debemos purificar la fuente del sol. ¡Adelante! Debemos purificar la fuente del sol. ¡Adelante! Debemos purificar el pozo sol. ¡Adelante! Tejones semej. ¡Apró, ¡dolgión! Debemos oczyściar la lluvia del sol. ¡Adelante! Debemos purificar la fuente del sol. ¡Adelante! 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 Debemos la lluvia del sol. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!